contra el presidente de la república y contra quien se digne salir a respaldar y consecuentemente honrar la palabra empeñada de la campaña electoral esto que fue una bandera de campaña electoral se está convirtiendo en un elemento central de contradicción con muy poderosos intereses no esperamos cosa distinta de los dueños de comunicación, de los medios de comunicación el modo como han sido tergiversados los dichos, las palabras de la ministra no una vez sino muchas veces nos dicen lo que se viene ayúdennos a advertirle al pueblo colombiano se viene una aguda concentración a quien pertenece RCN a quien pertenece el periódico El Tiempo a quien pertenece Portafolio ¿por qué Gilinski compró semana y después compró el periódico El País de la Ciudad de Cali? para que no siguieran titulando acerca de la toma hostil que realiza Gilinski en el grupo empresarial antioqueño fíjense ustedes, es decir cada monopolio cada uno de los poderosos, de los super super ricos necesita tener medios de comunicación y redes sociales e influenciadores y columnistas y micrófonos en las principales emisoras y canales de televisión en este caso para defender el estatus quo no nos dejamos engañar acompañamos críticamente al gobierno pero le concedemos el respaldo ciudadano y los millones de almas que votaron por esta candidatura tanto de Petro como de Francia aquí presente estamos dispuestos esas almas a salir a la calle y poner nuestro sudor nuestros pasos nuestras gargantas nuestro grito herido en defensa de las reformas abrazo grande a todas y todos a trabajar muy duro para el 14 el día 14 de febrero nos vemos todos y todas en las calles de Cali del país que viva la reforma de la salud estructural muchas gracias compañeras y compañeros ya voy a recoger los papelitos que les prometí recoger al foreo muchas gracias compañeros de esta manera concluye esta gran cumbre social rumbo a la gran movilización popular para las reformas sociales muchas gracias vicepresidenta muchas gracias doctora Soledde muchas gracias desde el ministerio muchas gracias doctora desde la alcaldía distrital muchas gracias superintendente a todos ustedes vamos a recoger estos documentos que nos dejan con sus datos y los vamos a mandar al ministerio de la salud de la superintendencia un saludo a PR a las personas del...